Durante los últimos meses se está hablando mucho sobre las monedas digitales emitidas por los bancos centrales. De una forma u otra, parece que todos los grandes bancos centrales del planeta están al menos estudiando la posibilidad futura de emitir este tipo de divisas, este tipo de activos monetarios. Y claro, al hablar de monedas digitales, la comparación con Bitcoin es inevitable. ¿Acaso los bancos centrales están planteando crear un activo monetario similar a lo que actualmente representa Bitcoin? Y si no es así, ¿en qué se diferencia la moneda digital de los bancos centrales de Bitcoin? Bueno, pues en este vídeo vamos a explorar justamente esta cuestión. De entrada, tanto Bitcoin como las monedas digitales de los bancos centrales son activos monetarios, tanto el uno como el otro. ¿Qué es un activo monetario? Pues un activo que los agentes económicos pretenden utilizar como medio de cambio indirecto aplazado. Normalmente esto es así porque esperan que el valor de ese activo, el valor de mercado de ese activo, será lo suficientemente estable como para permitirles efectuar transacciones aplazadas sin pérdida de valor, sin experimentar pérdidas patrimoniales. Por tanto, como digo, tanto Bitcoin como, en su caso, las monedas digitales emitidas por los bancos centrales son o pretenden ser activos monetarios. Ahora bien, este es el único punto en común que tienen Bitcoin y las monedas digitales de los bancos centrales. En todo lo demás son radicalmente distintas. Una primera división que afecta a todos los activos monetarios es si son activos reales o activos financieros. ¿Qué es un activo real? Un activo real es un activo que no es financiero. ¿Y qué es un activo financiero? Aquel activo que, al mismo tiempo, es el pasivo, es la deuda de otro agente económico. Por tanto, los activos reales son activos sin ser deudas. En cambio, los activos financieros son activos porque son deudas, porque son promesas de pago, promesas de cumplir una determinada obligación por parte de un determinado individuo. Los activos reales nos confieren derechos erga omnes frente a todos los individuos, derecho de propiedad, mientras que los activos financieros nos otorgan esencialmente un derecho personal contra el deudor. Es el deudor el que nos adeuda algún tipo de prestación y es justamente esa prestación adeudada la que le da valor al activo financiero. Pues bien, aquí ya encontramos una primera diferencia. Bitcoin es un activo real y las monedas digitales de los bancos centrales son un activo financiero. Bitcoin no es una deuda de nadie. Quien tiene Bitcoin no espera que nadie le entregue nada a cambio ni que efectúe ningún tipo de prestación a cambio de tener Bitcoin. La aceptación de Bitcoin es una aceptación plenamente voluntaria entre todas las partes. Nadie está obligado a aceptar Bitcoin o nadie está obligado, como decía, a dar nada a cambio de Bitcoin. Por tanto, si Bitcoin tiene valor, lo tiene como activo real. No como deuda, sino como activo real. En cambio, las monedas digitales de los bancos centrales son un pasivo financiero de los bancos centrales y, en última instancia, del Estado, dentro del cual se inserta en la administración ese banco central. Por tanto, es una obligación financiera del banco central y, en última instancia, del Estado. ¿Esto qué significa, por ejemplo? Pues que si un determinado Estado emite monedas digitales a través de su banco central y ese Estado se declara en bancarrota y ese Estado quiebra y ese Estado asume un volumen de obligaciones financieras que es imposible que pueda cumplir ni con la recaudación tributaria presente ni con la recaudación tributaria futura esperada, entonces, las monedas digitales de ese banco central se van a depreciar de manera muy acusada, es decir, experimentarán inflación. En cambio, Bitcoin, si un Estado quiebra, si muchos Estados quiebran, incluso si quiebran muchos usuarios de la red de Bitcoin, es totalmente resiliente frente a esos acontecimientos. De hecho, cabe esperar que si empiezan a quebrar Estados y se genera un aumento muy importante de la incertidumbre sobre la seguridad patrimonial y la tendencia de valor, Bitcoin tendería a revalorizarse, no a hundirse de valor, como sucedería con las monedas digitales de los bancos centrales. Por tanto, esa primera diferencia es importante. Una vez hemos distinguido entre activos reales y activos financieros, una segunda subdivisión, y creo que es aquí donde se suele confundir Bitcoin con las monedas digitales de los bancos centrales, es si el activo real es un activo real tangible o intangible, es decir, tangible o digital. ¿Cuál es la diferencia entre un activo tangible e intangible o digital? Pues que la funcionalidad del activo tangible depende crucialmente de su estructura material. Si la estructura material del activo tangible es distinta, la capacidad para prestar servicios, para proporcionar servicios de ese activo, se ve radicalmente alterada. En cambio, la funcionalidad del activo intangible no depende de su estructura material. La funcionalidad de ese activo intangible es compatible con muchas estructuras materiales distintas. Por definición, todos los activos financieros son intangibles o digitales, porque son promesas de pago, y por tanto la promesa de pago puede adoptar formas muy distintas. Podemos materializar la promesa de pago en un trozo de papel, la podemos materializar en un registro informático, la podemos materializar simplemente en nuestras cabezas. Sé que tú me debes algo y tú sabes que me debes algo, etc. Es decir, los activos financieros son siempre intangibles porque da igual cómo se expresen, en qué formato se exprese esa promesa de pago. En cambio, los activos reales pueden ser tangibles o intangibles. Lo habitual, hasta la fecha, es que los activos monetarios reales fueran tangibles. Por ejemplo, el oro. El oro es un activo real, no es la deuda de nadie, y a su vez es un activo tangible. ¿Por qué? Porque si no tenemos oro, sino que tenemos otro material, no tenemos un activo monetario basado en el oro. Tenemos un activo basado en otro material que no tiene en absoluto el mismo valor que el oro. Sin embargo, Bitcoin, y esta creo que es una de las grandes revoluciones que aporta Bitcoin, es un activo real intangible, un activo real digital. El formato material en el que esté expresado Bitcoin es absolutamente irrelevante. ¿Por qué? Porque Bitcoin es información socialmente reconocida. Bitcoin es valor consensuado entre todos los usuarios de la red Bitcoin, y por tanto, da igual el formato en el que se exprese la información alrededor de la cual se establece un consenso sobre la existencia informacional de Bitcoin. Lo que cuenta en el caso de Bitcoin es que todos los usuarios de la red reconozcan que un determinado usuario posee una determinada cantidad de valor y que ese usuario está efectuando determinadas transacciones con otros usuarios que suponen esa transferencia de valor. En la medida en que sea capaz la red de construir un consenso en torno a esos datos, da igual cómo estén expresados esos datos. Que estén expresados, que estén almacenados en papel, que estén almacenados en un ordenador, que estén almacenados en un pendrive, que estén almacenados en nuestra mente. Da igual. Lo importante es que seamos capaces de construir ese consenso sobre la existencia informacional de Bitcoin. Y por tanto, Bitcoin es un activo monetario real, no es una deuda, y digital, intangible. Y por eso creo que se tiende a confundir las monedas digitales de los bancos centrales con Bitcoin. Porque las monedas digitales de los bancos centrales son digitales en tanto son activos financieros, pero Bitcoin no es un activo financiero. Y esa diferencia es crucial por lo que he explicado antes. Porque los activos reales, su valor no depende de la capacidad de ninguna persona para cumplir con determinados compromisos. Los activos reales no son deuda. Y por tanto, aunque Bitcoin sea un activo digital, en tanto en cuanto no es un activo financiero, su característica fundamental es que es un activo real. Real y digital, pero real. Y las monedas digitales de los bancos centrales son monedas digitales en tanto en cuanto activos financieros. No como Bitcoin, que es un activo real. Pero en todo caso, las diferencias entre Bitcoin y las monedas digitales de los bancos centrales no terminan aquí. Otra forma de clasificar los activos monetarios es si son activos monetarios de emisión centralizada o de emisión descentralizada. Las monedas digitales de los bancos centrales son activos monetarios de emisión centralizada. ¿Por qué? Porque sólo el banco central es capaz de crear esas monedas digitales. Ningún otro agente puede crear monedas digitales de los bancos centrales. Es el banco central quien tiene un monopolio sobre la creación de ese activo monetario. En el caso de Bitcoin, sin embargo, Bitcoin es un activo monetario de emisión de creación descentralizada. Porque cualquier usuario, tenga o no tenga Bitcoins de antemano, es capaz de crear Bitcoins actualmente a través de la verificación de las transacciones que se están efectuando dentro de la red de Bitcoin. Por tanto, no existe un monopolio de la emisión de la creación de Bitcoin. Cualquier persona puede generar, puede obtener, como pago por los servicios prestados, Bitcoins de nueva emisión dentro de la comunidad de pagos que supone Bitcoin. Un cuarto criterio para clasificar los activos monetarios es si son de transferencia centralizada o de transferencia descentralizada. Es decir, si los activos monetarios que existen tienen que transferirse a través, necesariamente, de un nodo central o si, en cambio, podemos efectuar transferencias privadas entre partes sin pasar por ningún nodo central. Aunque existen diversos modelos sobre las monedas digitales de los bancos centrales, modelos que permiten una menor o mayor descentralización, en general, los modelos existentes de monedas digitales de los bancos centrales son modelos de transferencia, esencialmente, ya digo, centralizados. Para que yo pueda pagar con una moneda digital de un banco central a otro usuario, o bien el banco central tiene que autorizar la transacción, o bien bancos privados autorizados por el banco central tienen que autorizar la transacción, incluso informando sobre esa transacción al banco central para que sea consciente de ella, para que la registre y, por tanto, pueda tener un registro amplio de todas las operaciones que se están efectuando con sus pasivos financieros. Fijémonos que esto es distinto del dinero en efectivo. Esta es una diferencia importante con respecto al dinero en efectivo actual. El dinero en efectivo actual, los dólares, los euros, los billetes de dólares o de euros, también son activos monetarios de emisión centralizada, porque sólo los puede crear el banco central, pero son activos monetarios de transmisión descentralizada. El banco central no tiene por qué autorizar que yo pague con efectivo a otra persona, a otro particular. De hecho, ese es uno de los elementos que más molesta sobre el actual efectivo, que no se pueda controlar a quién pagamos y cuánto pagamos con el dinero en efectivo, con los pasivos emitidos por el banco central. Con las monedas digitales de los bancos centrales, aunque ya digo, existen algunos modelos donde sí hay una mayor posibilidad de descentralización y privacidad, en general, los modelos son modelos de transferencia centralizada, y por tanto, el banco central es el que en última instancia controla esas transferencias. Y ese es un grave problema, porque si el banco central quiere expropiar a un usuario de sus monedas digitales emitidas por ese banco central, el banco central es perfectamente capaz de hacerlo. Basta con que diga que el banco central no se siente obligado a aceptar, a reconocer el valor de esas monedas digitales específicas que están en posesión de una persona. Es decir, se pueden congelar perfectamente los fondos y se pueden expropiar esos fondos y el tenedor de esas monedas digitales no tendría ninguna capacidad de protección frente al afán expropiador del banco central. En cambio, bitcoin es una moneda, un activo monetario de transferencia descentralizada. No hay que pasar por ningún nodo central para poder efectuar transacciones. Podemos efectuar transacciones entre partes y el conjunto de usuarios de bitcoin tiene que verificar la transacción. Es decir, tiene que establecer un consenso en torno a que esa transacción ha existido, se ha producido y se ha producido además en condiciones de legitimidad. Es decir, que no ha habido hurtos, robos, estafas, etc. Pero es el conjunto de la comunidad por consenso la que convalida la transferencia. Una transferencia entre partes seudónimas que, por tanto, insisto, no tiene que ser autorizada por nadie en concreto. La transferencia de bitcoin es descentralizada y por eso nadie tiene la capacidad de expropiar, de arrebatar, de apropiarse de las bitcoin, de congelar los fondos en bitcoin que tiene un determinado usuario. Y por último, el quinto criterio con el que podemos clasificar a un activo monetario es si es un activo monetario privado o estatal. En el caso de bitcoin es claramente un activo monetario privado. ¿Por qué? Porque no ha sido emitido por ningún estado. De hecho, es tan privado que da igual quién lo haya creado en un principio. Incluso aunque bitcoin hubiese sido promovido por un estado, en el sentido de que un estado hubiese desarrollado el código de bitcoin, actualmente ese bitcoin ya sería privado porque el estado no tendría ningún tipo de control, ningún tipo de influencia, ningún tipo de capacidad administradora sobre esta moneda. Ya digo, aunque la paternidad de bitcoin hubiese sido estatal, que no lo ha sido, actualmente sería un activo privado porque sería un activo que estaría plenamente en manos de la sociedad del sector privado donde el estado no puede ejercer ningún tipo de control, ningún tipo de tutela. En cambio, la moneda digital de los bancos centrales es un activo claramente estatal. Es un activo que no sólo surge del estado, sino que es un activo que está administrando continuamente un organismo estatal como es el banco central. Y, por tanto, es un activo que en última instancia se subordinará a los objetivos de política económica o de política antieconómica en ocasiones que pueda tener un determinado estado. La prioridad, y esto tengámoslo claro siempre, en el caso de una moneda estatal la prioridad siempre será el estado, no los usuarios de esa moneda. El estado puede terminar preocupándose por los usuarios de esa moneda porque sabe que si se despreocupa totalmente de los usuarios eso terminará perjudicando al propio estado. Miremos el caso de una moneda como la de Venezuela. Justamente porque el estado se ha despreocupado absolutamente de los usuarios del bolívar, hoy el bolívar no vale absolutamente nada y el estado venezolano no tiene capacidad efectiva de emisión con poder adquisitivo de bolívares. Por tanto, el estado sabe que para poder emitir una moneda fiable, confiable, que sea usada en sociedad, tiene que preocuparse algo, incluso bastante, de los usuarios. Pero esa preocupación por los usuarios es una preocupación instrumental, instrumental para que el estado pueda conseguir sus fines últimos, los que sean fines fiscales, fines de estabilización macroeconómica, fines de rescate del sector financiero, lo que sea. Pero en todo caso, los fines del estado son lo primero y como mucho, el valor que la divisa sea capaz de generar para los usuarios es la restricción que se le impone al estado a la hora de perseguir sus fines. En el caso de Bitcoin, esto no es así. Bitcoin es una moneda cuyo valor permanece en tanto en cuanto siga siendo útil para los usuarios. La prioridad estructural, si lo queremos, porque tampoco es un objetivo que esté determinando diariamente nadie, la prioridad estructural de Bitcoin es el usuario. Son los que usan Bitcoin como medio de cambio indirecto aplazado y eso, de nuevo, también la diferencia sustancialmente de las monedas digitales emitidas por bancos centrales. En definitiva, como vemos, Bitcoin y las monedas digitales de los bancos centrales no tienen absolutamente nada que ver. El hecho de que sean activos monetarios y de que sean a su vez los dos digitales no debería llevarnos a la confusión de pensar que son similares, que tienen algo en común, porque son activos totalmente distintos. Bitcoin tiene muchísimo más en común, por ejemplo, con el oro que de lo que tiene con una moneda digital de los bancos centrales. La moneda digital de los bancos centrales tiene más que ver con el dinero en efectivo que actualmente estamos manejando, incluso, diría yo, con la cuenta corriente de un banco privado que con Bitcoin. Son activos monetarios totalmente distintos y así conviene entenderlos, estudiarlos y tratarlos en nuestra vida diaria. de los bancos centrales y también Gracias por ver el video.